Esto pasó en Radio con Voz. Comenzaron las eliminatorias sudamericanas y Argentina venció a Ecuador. Así analizó Titi Fernández el triunfo de la selección. Enfrentó un gran equipo a Argentina, aunque no haya parecido. Es importante cuando terminen las eliminatorias que Ecuador va a estar arriba. Ecuador intenta jugar bien, tiene muy buenos futbolistas. Y Argentina ayer arrancó las eliminatorias ganándole a una buena selección. Dillon criticó la propuesta de dolarización de Milley y la definió como estar domados por los yankees. Así lo contaba en Radio con Voz. Me siento capacitado como para opinar sobre temáticas así. Porque la verdad es que no tengo ni idea. Tengo obviamente mis opiniones y mis gustos y mis preferencias y todo eso. Y en base a eso yo dije esa frase en términos de lo que opino yo personalmente. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, habló sobre el fenómeno de Milley y dijo esto. Porque los responsables de que un grupo grande de la sociedad razone de esa manera somos nosotros. Hay mucha gente enojándose con lo que dice Milley. Y yo siempre digo, y vos para adentro, ¿qué reflexión haces de que en dónde te equivocaste para que una proporción grande de la sociedad, no importa lo que le digan, a la persona que esté enojada, harta y grite, la va a acompañar para que rompa todo? Entérate de todo lo que pasa en Radio con Voz, en nuestro canal de YouTube.